En el país donde daba vuelta al viento, vivía una pequeña cebra llamada Camila. Como en aquel lugar, el día de la tarde era abierto, Camila tenía que andar con muchos cuidados, para no perder su vestimenta. Su madre le decía siempre que no saliera de casa, sin casa de los niños, pero Camila cada día era más grande. Los atores y los tirantes ya quedaban la bolsa. Camila, no vas a salir sin tu pecho afuera. Pero mamá, lo vienes pequeño. En este viento, punto. Camila soñaba con la mitad de la hierba, en aquella polémica afectada. También soñaba que el viento le llevaba a rodar al mundo por el piso. Y ahora Camila salía de casa sin la tendera de punta sin su madre. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Porque el dragón, en los malos vientos, pasó desde una cebra alistada y se convirtió en algo que vino a una mula blanca, con camiseta de paño. Al ver, así blanca y desarrampada, Camila se echó a llorar. Camila lloró siete de las manos de chiquitín, con las rayas que le faltaban. Después se quedó apasmada, mirando por una serpiente que estaba aburriendo la camiseta. ¿Por qué lloras? Que siento a Dios de vos, no hayas invertido. Hacé el pate, te daré una de mí para que lo pongas en tu casa. Se cayó aburrido. Camila siguió andando, con una amiga la paz, y un poco menos de tiempo. Se le cayeron seis manos con las rayas que le faltaban. Después se quedó apasmada, mirando por un palazón que tenía que estar en la puerta. ¿Por qué lloras? Es que el viento va bien pegado las rayas y vestido. Acércate, me subirás de palza y de plaza, ¿eh? Alrededor de una paliza de plaza que te da en mis espinadas. ¿Qué es lo que va a bailar? ¿Qué es lo que lloras de plaza? Camila siguió caminando, con un anillo en la pata, y una rayita de plaza, un poco menos de tiempo. Porque estaba preocupada, se le dio una vez que llora. Y derramó otras cinco latinas. Después se quedó apasmada, apuntando los colores del alcohol. ¿Por qué lloras? Porque el viento va bien pegado las rayas y vestido. Acércate, te daré una violación muy pesquisa, con un anillo en la pata. Camila siguió caminando, con un anillo en la pata, una rayita de plaza, un anillo en la azul y un poco menos de tiempo. La picó cuatro latinas y más de las rayas que le faltaban. Después se quedó apasmada, y se quedó apasmada, y se quedó apasmada, y se quedó apasmada en el paño. ¿Por qué lloras? El viento bonita, se quedó en la pata, y me dijo, acércate. Te daré por aquí una puntilla de tul que te irán y te gustar. Camila se quedó apasmada, con un anillo en la pata, una rayita de plaza, un anillo en la azul, una puntilla de tul y un poco menos de tiempo. El viento bonita, se quedó apasmada, y se quedó apasmada, y se quedó apasmada, y se quedó apasmada en el paño. ¿Por qué lloras? El viento bonita, y se quedó apasmada en el paño. Un anillo en la pata, y se quedó apasmada en el paño, y se quedó apasmada en el paño, y se quedó apasmada en el paño. ¿Por qué lloras? Porque el viento bonita, y se quedó apasmada en el paño. Acércate, te ataré a tu pata, y también me vi de mi motín, y tu plaza se la va a pasar. ¡Au! 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 La pata, y se quedó apasmada en el paño, y se quedó apasmada en el paño, y se quedó apasmada en el paño. Una nuvia en la pata, una de gallita en plaza, un líneas de bien azul, una puñetilla de puz, una puerta de violín, un gran cordón de botín, y casi nada de pie. Mamá siempre estaba apasmada en la puerta, y Camila se acercó a ella, con una lágrima al desbararme la visita. ¿Dónde se había vencido Camila? Que no te encontraba. El viento. Mamá siempre ha ido apasmada, porque tenía rara de decir algo muy importante. Escúchame, Camila, ya estás muy grande, o sea que va siendo hora de mirar los... 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 Pete los tirantes. Pero al descubrir la lágrima que le escurría a un ojito, mamá siempre intentó consolarla. No llores, es de todas las mil, y es una cuerda muy larga para que hagan su melena. Camila, que ya había crecido casi una cuarta, y se puso de puntillas y le dio a su madre un abrazo gran y negro, sin calcular ni tiranas. Y se tiró mucho más para decirse, para decirse que hay que tomar el helen de guión. Con una niña en la pata, una carita de plata, un lindo herramienta azul, una puntilla de azul, una cola de violín, un gran colón de rutín, una cinta en la melena, una cinta en la melena, y una gota de pena. Sí, sí, sí. ¡Yay!